La compañía farmacéutica británica Shire compra a la estadounidense NPS Pharmaceuticals por 4.400 millones de euros. Con esta adquisición, la compañía fiscalmente irlandesa, pero que cotiza en la bolsa de Londres, accederá a medicamentos de enfermedades raras y aumentará su proyección mundial. Algunos de estos medicamentos están a la espera de ser aprobados por las autoridades de Estados Unidos. La compra supone una prima del 50% respecto al precio de las acciones a mediados de diciembre. El año pasado, Shire debía ser absorbida por la farmacéutica ABBV, pero la operación se frustró en octubre por un cambio de reglas fiscales en Estados Unidos.